bienvenidos a mi canal coperola como pueden ver en el título unos nuevos motoconchos se quieren robar mi zona de trabajo en la zona que el motoconcho hace motouvel así que le dimos problemas la vena se complicó vean el vídeo completo para que se disfruten este vídeo y si mañana me muero y estos tigres aquí que lo que es muchachones una pregunta te están conchando en esta esquina y con quien ustedes hablaron en esta zona yo no soy dueño de la calle porque si el presidente de motoconcho y estoy encargado de esta zona quién es mi hermano una pregunta y poco te metí un trompón ministro usted me conoce a mí le voy a dar 10 minutos para que abandone la zona porque esta zona le estoy hablando como la gente después no digan que una mala persona que uno le venga a quitar la zona terror mejor muévanse los tres vayan ya con chávez y ahorita y ahorita el parche no aporta todos los tigres ustedes son unos tigres vamos a ver si el chicle que matica el chivo ahora mismo los compañeros no tienen que estar aquí míralo ahí durmiendo están ellos y probándole los clientes ellos ni cuentas se dan una pregunta que te están haciendo aquí o tirando pasajeros está muy lenta la vaina mi hermano por allí le pusieron una parada y tres tigres con chándolo con no deja el maldito de la hora yo no tuve un problema con ellos ahora mismo lo que me llegan a la mañana y no tiró ni un pasajero lo pasajero más esto tú sabes lo que es eso pero vamos para allá lo que se me dieron hasta gol pero vamos 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 para allá vamos a ver ahora si yo soy uno está y que la hora miren las que hay un señor que son el guapo pues vengan acá vamos a hablar como la gente ahora yo no le dije a ustedes que se fueran de la zona oigan ahora quien abra yo vine con los componentes y así y así y así espérate y así dale a ese dale 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 vamos a hablar con el calvo es que el calvo es el fedello yo creo que el calvo como fue que el presidente el calvo ya de dar el golpe ya oye lo que te voy a decir te rompiste la nariz oye lo que te voy a decir llame en un 911 que lo venga a buscar y yo espero que no lo vuelva a mover la zona para que esté claro no quiero no quiero ver más está parada aquí para que no con la sangre yo escuché que los tigres están conchando en la zona todavía míralo ahí es en uno de ellos pero nosotros que somos porque que no picaban nada hoy pero es una mujer embarazada loco mira otro de cruzó pasando por aquí adelante maestro oh oiga lo que vamos a hacer compañero ustedes tienen dinero que compre un par de puñales yo tengo una de la sienta me he sacado apárate que tengo una de la sienta aquí oye que voy a hacer te voy a dar menor te voy a dar par de pesos para que compre un par de puñal vamos a ver como tigre vale a puta bien ey llegan los muchachos me muero si tu no estas mira ya vamos a salir de tu problema pero hoy oíste que chupame yo esa morena y atrás dime ya vamos a salir de los problemas tengo una idea para salir de los motoconchos que lo que viene por trajiste trajiste a ramírez el tío mío de san juan este primo mío este yo no sé quién este yo lo vi por ahí lo traje no ramírez oye lo que vamos a hacer mira estos muchachos van a ir para los motoconchos que están en la esquina como dos clientes normal y nos van a llevar los motoconchos y hasta el motel que está allí yo lo voy a enseñar a dónde ya 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 y ahí lo vamos a bregar de una vez ay si vendí yo como uno cliente y no lo van a traer a la palma de la mano pero si tú quiere yo te lo puedo secuestra por ahí mismo tú se yo no cojo esa no 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 lo llevas con nosotros por el fujín sube tú vas a llevar un mano atrás sube el nube su balde la camiseta un montón de ramiro conmigo con el chuk de verdad sube te pareció para que lo va a llevar los clientes como que va coge me atraves líder usted se va a ir como que un cliente normal tiene que tu y el otro compañero y traerlo todo o no sé si lo traemos uno por uno mejor que tú dices vamos a traerlo todo mira para acá para acá que tú lo vas a traer para 24 horas para acá arriba en 24 horas tú lo vas a traer entonces lo pueden para que está todo junto para que el trato junto esto está cerca tú te va a pie con el loco ahí pues lo traen para acá que acá arriba lo vamos para que está de una vez a todito será bueno que nosotros encontramos los motores allá abajo que tú dices que no se vean mira para acá atrás para acá atrás mira para atrás para dónde llega la venga va para allá abajo no venga a ver mira mira pero entonces está todo lo podemos vaquiar de aquí arriba yo creo claro pero la estamos viendo que te van a ver ahí te van a ver mira la calle mismo el frente el cabrón esos tigres no van a estar mirando para acá arriba que no te van a ver che para acá ven mira robio robio dime trata de que no te apuñalen que yo no quería ir para el hospital no le vamos a darle una si te apuñalean en el hospital le van a estar preguntando que fue lo que pasó y eso está tranquilo y el huele y ahora me meto de dios todo para arriba y mi madre está arrebatado y pico se dio dos fuetazos ahí vienen bien escucho motores escucho motores por lo que viene por lo que viene por lo que viene ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen vamos para que nos estén buscando primero vamos para que tenemos que caer en paracaídas deje que sea como de maestro que trabajamos que trabajamos que trabajamos hay ver el calvo vino ahí fue hecho lo vamos venga 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 que lo que calvo aparte el motor aparte del motor aparte del motor aparte del motor agarra ahí toma tu no eres tigre tu no eres tigre bregalo 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 colombiano bregalo diablo no me de a mi dame dale uno esperece 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 dame dale este no hijo de poca mi nariz falta otro y el otro el haitiano el haitiano no está falta otro que no hay lloran tres falta otro como que falta otro eran dos motocon ya no le de más menor y que va uno de quien de que llega la policía uno de quien de que llega la policía uno de aquí subete subete rápido que llega la policía subete rápido falta otro falta otro vamonos rápido ya hay que lavar el motor ya este tigre le pasó por arriba ese muerto loco lloran tres loco donde estará el otro hay que salir de todito loco que si no van a buscarnos vamos a dar una vuelta por la parada pero encañonalo por ahí mismo entonces no está ahí no está ahí no está ahí loco no está ahí si vamos por ahí se empaqueta el otro andaba con un tigre que le decen el mudo ay dios mío si no encontramos el motoconcho lo más probable es que tome venganza con nosotros mirá si se ha dado cuenta cuando ustedes lo estaban buscando no 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 y dónde estará metido él andaba llevando un mudo yo lo vi la última vez es un accidente loco mira la motodera y tira ese era el motor de él si 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 mira mira si mira moto gasolina y de todo me está subiendo la presión loco me va a matar tú me va a ver este es el motor de él pero míralo ahí parece que tuvo un accidente cuidado si se dio cuenta de lo que hicimos compay abandonó la ciudad mira mira ese motor está botando gasolina todavía mira de allá donde viene mira de allá donde viene vamos para que está la bomba que está es él déjame ver no ese noel es el mudo es el mudo ese noel ese noel es el mudo ese noel se quemó el motor es para que tenga el mudo es para que tenga el mudo esa gente chocaron ahora mismo compay porque el motor se prendió ahora mismo mira míralo ahí él tiene que tenga el hospital obligado vamos a esperar él tiene que tenga el hospital obligado aquí me voy a quedar yo pero tú no viste cómo es el motor se quemó ahora mismo cuando lo llegamos él estaba botando gasolina por dónde fue que le cogieron atrás fue por aquí sí mira porque yo no voy a ver tiene cañoncito oh y cómo el mudo va a hablar loco eso es lo que yo estoy hablando porque le mudo ¿dónde están los tigres? y dejaron los motores y ahí se fueron todos corriendo los tigres son locos ahorita les roban los motores y están ellos llorando dale por ahí para ver si le cogían por ahí loco pero esa gente corría rondando compay estoy escuchando como la policía no 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 si yo la estoy escuchando la policía cuidado estoy escuchando la policía cuidado claro que quién es y ese verdad quién es míralo ahí míralo ahí ese no es yo creo que sé espérate espérate dame un paquetado dame un paquetado sí 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 que no salga no se vaya ah no ese no es ese no es ese no es este es uno de nosotros ¿y cómo se robó ese motor de policía? ¿qué lo viste? ese tipo es no lo hemos visto se desapareció para mí que se es una carrera y se desapareció pero que usted le tiene la carrera al mudo no el motoconcho ¿cuándo? diablo loco pero nada tranquilo lo que hay que ubicar a lo bien y darle problema por fila mira este mira este ya se cayó ya está saliendo el sol yo lo comí para mi casa mi gente voy a dormir un rato que no dormío nada y ya ustedes saben vamos a un caje tigre mañana hasta aquí le dejé el video eran tres motoconchos solamente pudimos dar con dos de ellos nos falta uno el cual no se va a quedar así nosotros vamos a salir a buscarlo si les gustó este video denle like para una segunda parte